Aunque dicen que tú no me quieres, yo te sigo adorando en la vida. Aunque sé que otro amor tú prefieres, he resuelto ganar la partida. No me importa seguirte veinte años, ni me importa tener mil fracasos. Aunque he sufrido mil desengaños, yo me voy a morir en tus brazos. Aunque tú no me quieras, te quiero. Aunque tú me desprecias, te adoro. Ya verás que los años y el tiempo han de darme la dicha que añoro. Cuando dejan mis ojos de verte, enseguida se llenan de llanto. Yo me quiero sentir él muy fuerte, y no puedo por más que me aguanto. Pero ya volverás a ser mía, y aunque tú y tus desprecios me quieren. Yo he de ver revivir mi alegría, mientras todas mis penas se mueren. Aunque tú no me quieras, te quiero. Aunque tú me desprecias, te adoro. Ya verás que los años y el tiempo han de darme la dicha que añoro. No, 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 no.